Desde la Dirección Técnica de Cultura del municipio, se ha abierto la segunda convocatoria a estímulos creativos del talento sonsoneño, en líneas como literatura, música y danza. Además en otras categorías como artes escénicas, artes plásticas y visuales y patrimonio cultural y natural. Pues bueno, quisimos también implementar algunas nuevas y traer las del año pasado, por ejemplo en el tema de poesía, que poesía pues igual también tuvo muy buena convocatoria, el tema de música, de danza ya lo abrimos para dos, porque solo teníamos en folclore el año pasado, entonces para este año también vamos a tener abierto para la danza moderna, que sabemos que también es otro tipo de manifestación y que también se practica mucho en el municipio. También en el tema de patrimonio volvemos con los patios empedrados, las fachadas, que está bien premiar, la conservación del patrimonio pues que es muy importante en nuestro municipio, también entonces tenemos dibujo, pintura, fotografía, tenemos desde dramaturgia, tenemos también las casas campesinas, premiarlas porque aquí es muy importante porque la gente del campo se motivó mucho el año pasado. Esta segunda convocatoria estará abierta desde el 29 de marzo hasta el domingo 16 de mayo del presente año. Existe la limitante porque como ya ganaron el año pasado, entonces ya la idea es que le demos espacio a otras personas de que puedan participar y también pueden participar en todas las personas que vivan acá en el municipio de Sonzón, porque eso es lo que queremos, que premiar los que están acá en el municipio. El año pasado de pronto se pudieron haber escapado de que hubo personas de que estaban en otra parte, que vivían aquí, pero también tenemos que mirar y confirmar de que sean personas que vivan acá, porque queremos premiar entonces desde niños, jóvenes y adultos. Bueno, los limitantes de participación serían personas, o sea, son sonzoneños que no vivan en el municipio y también las personas familiares hasta segundo grado de consaguinidad de las personas de la Dirección Técnica de Cultura. No pueden participar entonces los directivos y funcionarios de la Administración Municipal y de sus empresas descentralizadas, pero los familiares sí, de cada uno de ellos. Bueno, esos son como los limitantes que tenemos, entonces igual mayor, ya saben que mayores informes, entonces ya hace un momento lo mencioné, dónde los podemos encontrar y todas las dudas que tengamos acá en nuestra Casa de la Cultura, está abierta para cubrir todas esas dudas que tengan y bienvenidos entonces a participar de nuestra segunda convocatoria de Estímulos al Talento Sonsonet. En las páginas oficiales de la Administración Municipal y la Dirección de Cultura, así como las bibliotecas públicas, pueden obtener mayor información para los que deseen participar.